Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo unas compritas de algo que no había comprado nunca que es H&M de maquillaje, no de ropa y bueno, os quiero explicar la experiencia que he tenido con los productos de maquillaje de H&M porque cada vez hay más y bueno, por si puede ayudar a alguien, saber lo que se va a encontrar a ver, primero de todo empiezo con lo peor, 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 peor porque yo creo que peor no pueden hacer una cosa que es este tipo de gloss así vale, es muy mono, con los topitos y demás el color me encantó, mirad, es un rosa fucsia preciosísimo pero, a ver mirad es que mirad quiero que veáis esto mirad ese hilo que sale es que parece pegamento ahí ahora no se ve ¿veis? es super pegajoso te lo echas y es que a la que te eches ya por la parte que te pille ya se te empieza a pegar el labio bueno, es una castaña horrorosa vale, 0,95 euros vale, o sea, a ver es muy baratito tampoco vamos a pedirle lo que digo siempre, ¿no? pero a Salom pero, ostras es que para hacer esto yo, es que lo abrí me lo puse, yo que sé así aquí, en esta parte de aquí y ya, es que no seguí es que no seguí porque dije yo esto no lo voy a llevar es super incómodo vamos incomodísimo luego siguiendo con gloss digo guau el de 0,95 no tiene muy buena pinta digo me voy a coger este de aquí que vale 2,95 que vale 3 no 2,95 este gloss parece más bueno por el bueno por el por el tubito luego lo abres y aquí tiene un pincelito bueno esto directamente es pegamento es que es pegamento es que mira acabo de tocar de cuando me lo puse y está pero duro, duro, duro esto el que es es un pincelito, ¿veis? es pincelito, pincelito horroroso no me gusta nada nada, nada, nada es strawberry mint se supone que tenía que saber a fresas y sabe o fresa o frambuesa ahora no sé lo que es pero a mí no me ha gustado nada o sea lo mismo que lo otro es que es pegamento es que se me pegan los labios fatal y ya os digo este además 3 eurazos 3 eurazos a la basura directamente pero bueno siempre nos encontraremos cosas así, ¿no? bueno voy a pasar a lo que me gusta o sea de labios horroroso no me voy a volver a comprar nunca más nada en H&M luego vi esta paletita os la abro para que veáis los tonos esta paletita de aquí que como podéis ver el blanco ya está casi tocado fondo porque es que tengo esta paleta desde hace dos semanas y no paro de utilizarla o sea me ha encantado dura bien pigmenta bien una cosa igual que digo que lo de los labios horroroso está muy bien o sea el blanco son tres marroncitos es un marroncito topo precioso mirad el blanco el marrón topo marrón topo más oscurito y el marrón oscuro que el marrón estas dos de aquí prácticamente no son mates casi no tienen nada 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 de shimmer y esta sí que tiene un poquito de shimmer una cosa no quita la otra ya os digo la paleta está perfecta me ha gustado mucho y fijaros que cambio 4.95 cuesta 4.95 y y la castaña es a 3 euros pues la verdad no lo entiendo es que no lo entiendo o sea yo pienso para que se hacen este tipo de de cosas tan malas si saben que luego entiendo que nadie las volverá a comprar es mejor que saques un producto que no sea de súper alta calidad pero que sepas que la gente lo va a seguir comprando porque a mí si me gusta esto me lo compro en todos los sabores y en todos los colores en fin luego otra cosa que me ha encantado bueno bueno llevo las dos semanas desde que me lo compré utilizándolo es este colorete de aquí perdón la paleta biscotti dreams se llama veis biscotti dreams lo pone aquí vale y el colorete es el sweet rose número 18 sweet rose no sé si lo veréis aquí arriba del todo vale mirad os lo abro mirad que color más bonito pigmenta muy bien pero realmente en la mejilla o sea tú te lo echas y en la mejilla es que te queda un color súper yo no sé súper natural vamos yo no sé si es que se difumina muy bien no sé no sé lo que hace pero te queda una mejilla perfecta o sea ni fuerte ni claro perfecta me ha encantado y trae no lo pone no pone cuánto de esto lleva bueno pero es grandecito ya lo podéis ver me ha encantado y el precio 3,95 un euro más solo que la castaña es que la castaña me dolió por eso lo repito tanto bueno muy bien muy bien el colorete luego me compré este sé que lo había visto muchas chicas en muchos vídeos el pintaguñas este de nice police y la verdad es que el tono me encanta 9 mililitros lleva es un color rojo granate ya sabéis que yo los rojos es que me encantan y bueno no lo he utilizado aún porque me compré este que llevo hoy este rosita tan bonito y bueno no paro de utilizarlo pero mirad es un color muy bonito la verdad es que me lo he comprado ya al final del invierno y este es un color para mi gusto mucho de invierno pero vamos lo utilizaré antes de que empiece el verano verano y y si seguro que me gusta porque a mi estos colores me encantan pero ya os digo es más de invierno precio 3,95 vale todo no supera los 5 euros nada pero claro 3,95 2,95 no sé ya no la saco más los este y luego por último me habían hablado mucho de las mascarillas de de H&M porque hay de fresa de chocolate de un montón de cosas y vi esta que es de de chocolate y la verdad es que dije bueno a ver que tal nunca he probado de de H&M pero por 1,95 que lo pone aquí creo que que se puede probar mediterrane clay cocoa rich chocolate solo pone veis pues ya está chicas estas son las mini compritas que hice en H&M quería probar porque había visto en algunos vídeos a chicas que que si que lo promocionaban que bueno promocionaban que enseñaban que habían comprado productos de H&M los pintaguñas tenían mucho éxito yo de todo me quedo con los pintaguñas coloretes y sombras la verdad es que está muy bien pero de labios absolutamente nada más y de los night polish sí que ahora estoy recordando que el año pasado y este año también está porque ayer fui a comprar ropa que ya os haré un haul de ropa vi que habían sacado las cajitas estas que vienen cuatro mini night polish son como estos pero la mitad y súper chiquititos redonditos tipo los de ese pero aún más pequeños y la verdad es que eso va genial porque tienes cuatro pintaguñas por dos, tres euros yo el año pasado me compré y este año ahora en veranito tienen colores así muy de verano rositas palos no sé todo así y me compraré y la verdad es que los utilicé y me van muy bien os aguantan bien tampoco se les va a pedir mucho más pero está bien pues nada más chicas de H&M nada más tengo mogollón 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 de vídeos por grabar pero bueno ahora espero que en semana santa que al final no me voy a ninguna parte y descansaré un poquito intentaré grabaros muchos una cosa más que os quería decir sé que tardo mucho a veces dos, tres semanas en contestar a todos los mensajes que me dejáis en comentarios de los vídeos o en mensajes internos de Youtube yo prometo 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 siempre contestar a todos pero no os puedo decir que esa misma tarde o esa misma semana os voy a contestar porque ya sabéis como voy entonces a lo mejor pasan dos semanas y finalmente me siento y yo los guardo me llegan por el Outlook bueno por mi cuenta de correo me llegan todos los mensajes y me los voy guardando en una carpeta o sea no los elimino ni nada y cuando tengo un domingo por la mañana libre con tranquilidad me pongo en esa carpeta y os contesto a todos a todos los nuevos suscriptores les envío un mensaje agradeciéndoles su suscripción o sea que poquito a poco pero lo haré con todos ¿vale? pues nada más chicas un besito muy 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 grande muchísimas gracias por todos los comentarios y las cosas bonitas que hay algunas personas que me escriben y nada que me encantáis un besito chao 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 ¡Gracias!